Según datos proporcionados por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, más de 4 millones de personas están convocadas a participar de las elecciones generales de este 2021. La información divulgada por Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, detalla que 4.478.334 personas en 3.106 centros de votación y 13.459 juntas receptoras de votos podrán participar. La magistrada explicó que de esta manera se facilita el nombramiento de las y los fiscales, la presentación de las ternas y la acreditación de las juntas receptoras de votos. Asimismo, dieron por iniciadas este 25 de septiembre las campañas electorales en las que cada partido dará a conocer su plan de trabajo a los ciudadanos nicaragüense. Rocha aseguró que los partidos podrán realizar sus propagandas virtuales a través de folletos, afiches, títulos y hacer uso de la prensa escrita, radial televisiva, aplicaciones digitales y redes sociales. Además, pusieron a disposición el número 89080800, donde podrán solicitar información sobre los servicios que brinda el Consejo Supremo Electoral. Y recordó que a través del servicio en línea, los ciudadanos podrán conocer la dirección de su centro de votación y la junta receptora de votos donde podrá ejercer su derecho este 7 de noviembre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.